Para acompañar sus asados de navidad no hay nada más rico que un buen arrocito. Hoy vamos a hacer un pilaf y usted me va a preguntar qué diferencia hay entre un pilaf y un arroz blanco panameño. Pues le voy a decir. El arroz blanco tradicional que hacemos en casa lo hacemos con aceite vegetal, agua y sal. En el pilaf vamos a utilizar aceite de oliva, mantequilla, siempre un sofrito que debe llevar cebolla, al que en este caso le vamos a agregar además zanahoria y ajo. Vamos a cocinar el arroz en caldo y al final le vamos a agregar hierbas frescas, hoy perejil y almendras. También al sofrito le vamos a poner una especia, como usted verá es un arroz compuesto. Comenzamos derritiendo en una paila o en una olla dos cucharadas de mantequilla sin sal y dos cucharadas de aceite de oliva. Allí vamos a agregar la zanahoria picada en cuadritos y la cebolla. Y la vamos a sofreír 4 minutos nada más. Ahora vamos a agregar los dos dientes de ajo picados y el comino molido. Aquí solamente vamos a cocinar un minuto para que el ajo no quede amargo. Ahora vamos a agregar el arroz, importantísimo. El arroz debe ser 95% grano entero, 5% grano quebrado. Los paquetes lo dicen, lea bien las instrucciones porque queremos que el arroz sea un grano largo, no queremos arroz quebradito. Vamos a agregar dos tazas de arroz. Yo no lavo el arroz antes, yo no lo expulgo como hacían las abuelas porque el arroz de ahora viene muy limpio. Y no lo enjuago porque le quitamos todos los nutrientes. Dos tazas. Otra cosa importante en un pilaf es que el arroz se sofría en la grasa por unos tres minutos. Ahora vamos a agregarle el caldo de pollo. Puedo utilizar caldo de pollo hecho en casa, caldo de pollo bajo en sodio de que vienen en base tetrabric o puedo utilizar caldo hecho con cubito. Si utiliza cubito, omita la sal por completo porque no hay necesidad de ponerle sal. Recuerde la proporción, por cada taza de arroz, dos de caldo. Aquí tenemos dos tazas de arroz, vamos a ponerle cuatro tazas de caldo. Yo le voy a poner un poquito de pimienta. Voy a revolver suavemente y voy a dejar que rompa a hervir. Tan pronto rompa a hervir y se comienzan a formar como unas burbujas en el caldo, tapamos, bajamos el fuego y dejamos 20 minutos. Se han ocurrido los 20 minutos. Como usted habrá visto, se ha absorbido todo el líquido. Revolvemos suavecito con un tenedor, como para darle un poquito de aire. Apagamos la llama. Y vamos a cubrir con un limpión. Debe estar limpio. Y lo dejamos ahí 10 minutos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el limpión va a absorber todo el vapor que ha generado el arroz durante la cocción y el arroz así le va a quedar desgranadito. Quitamos el paño. Vamos a agregarle las almendras y el perejil picado. El arroz ya está listo para servir en su mesa de Navidad. Espero que hayan disfrutado de la receta y recuerden mirar nuestra página ellas.pag. dos Gracias por ver el video.